Encontramos nosotros al Señor Jesucristo y sabe que en el contexto ahí del versículo 25 dice grandes multitudes iban con él y volviéndose del tipo. No eran cuatro, no eran cien, sino dice que eran grandes multitudes. Ahora bien, Jesús sabía y conocía el corazón de cada uno de ellos y sabía que dentro de toda esa gran multitud había mucha gente que lo seguía no de corazón, sino que lo seguían a veces por los milagros o a veces lo seguían porque les había dado de comer, otros tal vez por algún aspecto que tenían hacia Jesús. Pero dice que él volviéndose de ti. Y en el versículo 26 hay una palabra bien importante, dice si alguno viene a mí. Y sabe que esa palabra si alguno está tratando de personalizar. Cuando dice alguno, lo está tomando en cuenta usted por nombre. Y en muchas ocasiones Jesús llamó a algunos por nombre. A Saqueo le dice desde ahí, a la mujer chamaritana, a Nicodemo, bueno, todos en una forma tradicional. Ahora, en esta lectura yo quiero pensar un momento en tres cosas importantes. Lo primero, dentro de la decisión de seguir a Cristo, es tener un amor incondicional por Cristo. No muy fácil, pero porque es un término, una expresión bastante fuerte. amor incondicional, porque muchas veces, hermanos, nosotros ponemos condiciones. Y Jesús nos amó a nosotros en una manera incondicional. Y dentro de este amor incondicional... Amén. Amén. Amén.